Bueno, pues vamos a continuar, vamos a continuar con el siguiente tema Vamos a saludar a nuestro amigo, el señor Rodolfo Trujillo, Gante por ahí nos acompaña Órale pues, y esposa, a toda la gente, a los organizadores Ok, hay nomás que nos avisen, si, a la hora que va a entrar Ok, vamos a continuar mis amigos, vamos a continuar adelante con la música Vamos a enviar un bonito tema, algo que identifica para el son y el gusto Avanzamos con este bonito tema musical, suena bonito para todos ustedes Inicie Dime morenita mía, dime si no me has de amar, como los marineritos que navegan en el mar Dime morenita mía, dime si no me has de amar, como los marineritos que navegan en el mar ¿Qué haré yo? ¿Qué haré yo? Si tú te vas a enfarchar, lloraré, lloraré, cuando estés en alta mar Si, la ra 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 Quisiera verte y no verte Quisiera verte y no hablarte Quisiera darte la muerte Y la vida no quitarte Quisiera verte y no verte Quisiera hablarte y no hablarte Quisiera darte la muerte Y la vida no quitarte ¿Qué haré yo? ¿Qué haré yo? Si tú te vas a embarcar Lloraré, lloraré Cuando estés en alta mar Sirenanay, nanaay, nanaana Sirenanay, nanaay, nanaana Música Música Quiero una guerra contigo, quiero una guerra de abrazos Y un tiroteo de besos para morir en tus brazos Quiero una guerra contigo, quiero una guerra de abrazos Y un tiroteo de besos para morir en tus brazos ¿Qué haré yo? ¿Qué haré yo? Si tú te vas a embarcar Lloraré, lloraré cuando estés en alta mar Si na na na, 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 si na 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 No, 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 no Gracias por ver el video.